En teoría, yo iba a dejar de subir el juego un tiempo. En teoría, yo no iba a subir Captain Tsubasa Dream Team hasta dentro de unas semanitas, unos meses, ¿no? Me quería tomar un pequeño descanso, pero... ¿Qué pasa? Yo me levanto esta mañana y aparece esto. La segunda parte de los Samuráis Blue. ¡Chingas tu madre, güey! ¡No mames, güey! ¡Cabecitas! ¡Nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team! Yo no entiendo tanto hate, tío. O sea, es que no solo me pasa a mí. Le pasa a todo el mundo en todos los vídeos de YouTube de Captain Tsubasa Dream Team. ¿Por qué la gente tiene tanto... Tanta rabia acumulada? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a la gente que juega este juego? ¿Qué os pasa a la gente que consume Captain Tsubasa Dream Team en YouTube? ¿No podéis comprender, entender que cada persona juega a su manera? ¿Qué cada uno hace lo que quiere con su canal? No, es que veo en los comentarios que la gente dice cómo tiene que hacer uno las cosas. A mí no, porque yo, pues bueno, yo sé que críticas tendré. Tendré, pero a otros youtubers, tío, que simplemente quieren pasárselo bien, enseñaros, disfrutar. En serio, tenéis que miráoslo. En el día de hoy vamos a gastar las Dream Boys que nos restan en el Samurai Blue de hoy. Han metido muy buenas cositas. Han metido cositas muy heavy. Y además han metido un montón de cosas que os van a encantar y os van a flipar. Y que os explicaré un poco cómo funciona la faima. Vaya maldita pasada de menú principal. De hecho, no sabía que teníamos la misma equipación. Llevamos la misma equipación. Lo que pasa es que la mía pone Papi Gaby detrás. Bueno, os la enseño. Papi Gaby, ahí, la guapa. Me pillaré la de Oliver y Benji, obviamente, que tiene los números buenos. Han metido un montón de movidas. Empezando por la escalera de premios. La última escalera de premios que hicimos acabó de una manera espectacular. O sea, fue una ida de hoy ya impresionante. Pero también empezaremos por el Samurai Blue que hay. Está Taro Misaki. Está Tsubasa Oshora. Tenemos a Ryo Ichisaki. Y a Gencho Wakabayashi, que este portero es una maizita locura. Y este Makoto Oshora. Ojo lo interesante que sería tenerlo. Bueno, a cualquiera de todos los que hay aquí. Aquí luego tenemos la ruleta esta de selección de Samurai Blue. Perfectísimo. Ruleta de 10 giros por el primer aniversario. Se nos va de las manos un poquito. Todavía esto no para porque han metido una ruleta mezcladora. En la que tú puedes intercambiar 5 SSR por un SSR nuevo. Que me parece una idea fantástica. Han metido una cosa que también es bastante chunguilla. Que se llama Limit Break. Y os voy a dejar un vídeo de mi colega Spain Gamer Top HD. Que ha explicado un poco cómo funciona el panorama. Entonces, os dejo abajo en la descripción su vídeo. Para que lo veáis, ¿vale? Porque es interesante si queréis saber un poco más. Sobre lo que se está cociendo con esta cosilla nueva que han metido. What the fuck? Como mola, chaval. Este balón. Si con este balón no juegas yo en Mambo. ¡Qué guapada! Bueno, una polla. No te creo que caigas casi de primera. ¿Vas a salir de... Y el balón, tío? Al más que lleva... ¡Ala, ala, 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 ala! No te creo, tío. ¿Vas a salir de primera un Samurai Blue? ¿Vas a salir de primera un... ¡Chamurai Blue? ¿Vas a salir de primera un... ¡Vaya, hombre! ¡Aaah! ¡Hicharon Misaki DMF! ¡Joder, chaval! ¡Qué épico habría sido! ¿Segunda? ¡Vaya mierda, chaval! ¡Vaya maldita mierda, chaval! ay que quería vale aquí la cosita viene seria vale porque ya los juegos artificiales antes no han salido no mira ahí al fondo vemos cinco huevos a la izquierda otros cinco pero esta vez son marrones y además en este tiro en este tercer pase tenemos un 50-50 de que toque algo o nos comamos un mojón toma toma que toma toma que toma 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 que toma que toma está el puto roberto ahí para coronar un poco la fiesta vamos a coronarnos cabecitas a coronarnos ssr garantizado no va a tocar samurai blue verdad no va a tocar no se imagin otro 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 o o o o ¡Vamos! ¡Joder! ¡Se me cae la guapa! ¡Increíble! ¡Increíble esta bombisaki! ¡Cabal! ¡Ahí justo! ¡Inesperado chabal! ¡Inesperado! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Chabal! ¡Dos Samurai Blue! ¡Ahí está joder! ¡Tío! ¿Cuántos taromisakis tengo ya? ¡Tío! ¡Tengo 40.000 taromisakis! ¡Así no puedo! ¡Así no se puede! ¡Buen presentimiento! ¡Ey! ¡Que tengo aquí! ¡Buen presentimiento! ¡Cabecitas! ¡Muy! ¡Guala! ¡Guala! ¡Va a salir aquí muy trecho o algo de eso! ¿Sabes? ¡Ahhh! ¡La concha de tu madre! ¡Ahhh! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! Hola Maldito gencho Hola Creo que se ha quedado un vídeo bastante interesante Y la verdad es que me viene de lujo Para tener vídeos así de carrerilla Para cuando Bueno, para cuando esté en Rusia Y no tenga nada que subir Así que bueno, ha estado bastante guay Me lo he pasado fantásticamente subiendo este vídeo Sobre todo disfrutando un ratito más Con Castel Tsubasa Green Team Y bueno, pues voy a tener unos días Esta semana para intentar mejorar El equipo, hacer cosillas Así que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo del día de hoy Que lo hayáis pasado bien Y nada, pues gracias por estar aquí un día más Y madre mía, vivan los Samurai Blue Ahí está Qué guapo Nos vemos en el próximo vídeo, cabecitas Hasta la próxima, chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina